De esta manera se rindió un homenaje cívico por celebrarse el 26 de septiembre, el día de la bandera nacional. El acto contó con la presencia de colegios y escuelas de la ciudad. Como parte de este homenaje, se entonaron las letras del himno del Ecuador, a lo que se iban izando las banderas. Hubo también el toque de trompetas y un minuto de silencio. Jornada que se le llevó a cabo en las inmigraciones del Parque Central. Este teniente coronel del Estado Mayor recordó esta fecha histórica del 26 de septiembre de 1860. El presidente de la República, Gabriel García Moreno, por decreto supremo restauró el uso de la bandera tricolor con los colores amarillo, azul y rojo. Uno de los símbolos patrios que hinchaban y nos llenan hoy con orgullo nuestro corazón y todo nuestro ser. El gabinete provincial presidido por el gobernador Humberto Cordero rindió homenaje a este símbolo patrio, además exhortó por un mayor civismo. ¿Con qué amor flameas en nuestros corazones, mi querido tricolor? Santiago León, El Informativo.